presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentada por su presidente bienvenido aducesar vela por la defensa de los docentes magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar reciban un cordial saludo de la junta directiva de aducesar y su presidente jorge luis rivero larios bienvenidos al programa aducesar somos todos hoy 10 de septiembre del 2023 bien en la semana que termina tenemos que decir que el pasado 6 de septiembre en las instalaciones del ministerio de educación nacional con funcionarios del área jurídica del ministerio aducesar asistió a la reunión de la mesa de primas territoriales con la participación del comité ejecutivo de fecóde en esa mesa se discutió se abordó la prima de cali la prima del magdalena y obviamente logramos que se incluyera la prima de antigüedad del municipio de valladupar en esa mesa explicamos toda la trazabilidad concerniente a la prima de antigüedad del municipio de valladupar y se acordó en el acta que dentro de 15 días se estaría en revisión lo conserviente a la prima de antigüedad del municipio de valladupar estaremos muy atentos a esta mesa en la cual fecóde logra que se revise aquellas primas que tienen fallos favorables para el magisterio de sus respectivos departamentos en este caso la prima de antigüedad de valladupar goza de un fallo y esperamos que ese derecho se le devuelva a los maestros que tienen el derecho en el municipio de valladupar estaremos muy atentos a esa mesa y a ese proceso también estamos muy atentos sobre la convocatoria de ascenso y reubicación salarial para el magisterio regido por el decreto ley 1278 se espera que este próximo lunes se instale nuevamente la mesa y avance lo concerniente al proyecto borrador de convocatoria y obviamente nuestra federación colombiana de educadores fecóde presente la propuesta de instrumento para esta evaluación de ascenso y reubicación salarial estamos muy atentos y desde aducesar desde el cesar le solicitamos muy respetuosamente a fecóde que acelere este proceso en el entendido que el magisterio 1278 lleva seis años con el escalafón congelado estaremos muy pero muy pendiente a la realización de esta reunión el próximo lunes también decirles que el pasado seis siete y ocho de septiembre atendiendo las convocatorias de fecóde y obviamente a lucesar se desarrollaron con éxito los talleres sindicales abc el proyecto de formación sindical con perspectiva de género para la conseguir consolidación de la paz como un convenio de cooperación entre fecóde y lo que llaman el el sindicato sueco lara formunde los cuales buscan fortalecer la formación de los nuevos líderes y lideresas con incidencia en la política a nivel nacional regional y local estos talleres se realizaron en el hotel aragua y obviamente aducesar contó con la participación de 42 docentes de distribuidos de todo el departamento buscando con ello la cualificación en lo concerniente a la escuela sindical por otro lado decirles que la comisión nacional del servicio civil publicó la lista de elegible lo que tiene que ver con zona rural cinco orientadores esperamos que en la próxima semana se sigan publicando la lista elegible de las otras áreas tal como quedó establecido en el facebook line que la comisión nacional realizó el pasado 5 de septiembre posteriormente una vez queden en firme las listas elegibles se procederá lo concerniente a las audiencias públicas obviamente cada ente territorial tendrá su autonomía para la convocatoria de las diferentes audiencias desde aducesar estaremos muy atento a este proceso y obviamente vendrán lo concerniente a los nombramientos en periodo de prueba finalmente decirles que también estamos muy expectantes por la expedición del decreto que reconoce la nivelación salarial para este año 2023 que es el 0.4% y se cree que en este mes de septiembre debe salir el decreto pero también el decreto que modifica lo concerniente a la bonificación pedagógica esto es producto de los acuerdos entre nuestra federación colombiana de educadores FECODE y el ministerio de educación nacional también estamos muy atentos al proceso de licitación de la contratación de salud con los nuevos operadores que está adelantando la fidu previsora y el consejo directivo del fondo de prestaciones del magisterio esperamos que estos nuevos términos y obviamente esta nueva licitación entre a resolver de una vez por todas la precariedad la precariedad en el servicio de salud que se le brinda al magisterio de Colombia del Cesar y de Valledupar este es un proceso que debe arrancar con los nuevos prestadores a partir del primero de noviembre desde Aducesar no nos interesa quien gane la licitación nos interesa que el que llegue le preste un servicio digno a los maestros y a su familia de acuerdo a los términos de referencia contratados que tengan un buen resto del día muchas gracias Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial A esta hora tenemos al candidato al consejo municipal de Valledupar y asesor jurídico de Aducesar abogado Horacio Pava Galván a quien saludamos buenos días doctor Muy buenos días Santiago muy contento de estar de nuevo en este espacio transmitiendo nuestras ideas y poniendo pues en consideración nuevamente el proyecto de poder llegar al espacio de poder el consejo de Valledupar a los docentes y a la comunidad en general ¿Cómo ha avanzado esta campaña? Bueno Santiago precisamente hoy muy contento creo que de la alegría hasta conmovido con una reunión que hiciéramos el día de ayer en la noche anterior donde la asistencia fue copiosa más de 700 personas nos acompañaron en un acto que indica de alguna manera que vamos por buen camino que estamos haciendo la tarea como debe ser hoy pues la campaña sigue incesantemente en la búsqueda de la mayoría de adectos de llevar a la gente el mensaje para que se unan para que se se monten en este proyecto que es de todos ¿Qué es lo que usted más ha recogido de la comunidad en cuanto a su forma de pensar de que se dé solucionar los problemas? Bueno hay muchas cosas acá Santiago yo decía siempre he dicho en algunas entrevistas donde yo he tenido que intervenir en reuniones que me parece un poco desacertado lo que algunos candidatos dicen porque esto no se trata de particularizar con respecto a que en Valledupar solamente el mal o el flagelo más sentido es el tema de la inseguridad por supuesto que hay inseguridad en Valledupar pero algunos dicen que la respuesta de esto debe ser con más pies de fuerza de la policía por ejemplo tener más efectivo de la policía acá creería yo que es necesario sí pero que esa no es la solución al problema ¿Qué es lo que escucha yo de las comunidades? Santiago en Valledupar hoy hay una inseguridad que es mucho peor la inseguridad alimentaria yo he visitado barrios y sectores de la ciudad donde no llega la mano de la institucionalidad unos cordones de pobreza de miseria donde no llega la alimentación adecuada para los niños niñas y adolescentes para familias que a lo sumo hoy se están comiendo un solo una sola comida al día esto pues de alguna manera impacta en uno como persona en la parte humana pero que nos dice que la tarea a ejecutar en el consejo de Valledupar tiene que ser recogiendo esta clase de situaciones que son las que que han generado tantas preocupaciones y tantas situaciones negativas para la ciudad como lo es la inseguridad hay que atacar eso recuperar el tema de la vocación agrícola del vallenato nosotros tenemos unas tierras que no se encuentran fácilmente en otras regiones del país con irrigación con el elemento hídrico ahí a la mano y además todos los climas mire me decía un experto Santiago que Valledupar tiene todos los pisos térmicos en Valledupar podríamos hoy estar produciendo mora fresa frutas que nosotros pues las compramos porque las traen de otras latitudes pero obviamente para eso se necesita inversión para que se dé la conectividad en Valledupar para que para que lleguen los productos y de alguna manera a partir de la asociatividad nosotros generar a partir del plan de desarrollo nacional aterrizar esas políticas acá para que la economía familiar crezca y por ende la de toda la sociedad no es fácil pero obviamente entiendo que la tarea a ejecutar en el consejo de Valledupar se trata de que a través del control político se pueda ir a mirar esas situaciones y a llevar soluciones soluciones que es lo que necesita el municipio de Valledupar hoy piensa usted señor candidato que se debería incrementar más la acción laboral en el municipio para evitar tanta inseguridad claro que sí Santiago aquí en Otrora hemos visto que se ha hablado de la reconversión por ejemplo el caso de los mototaxistas un caso puntual hoy hay opciones para ello es mentira lo que se les ha dicho sistemáticamente a los mototaxistas en el tema coyuntural de las campañas políticas se les ha dicho se les ha echado mentira a estos muchachos porque todos sabemos que ese vehículo la moto como tal no es un vehículo que esté que sea apto para ejecutar el servicio de transporte público eso es una norma internacional por razones de seguridad todo el mundo lo sabe pero acá se les ha echado mentira eso se puede reemplazar por ejemplo por vehículos que estén que se partan del principio de la energía eléctrica hay carros eléctricos que hoy pueden hacer pueden generar para estas personas una solución y que entren en la legalidad porque es que eso que se está ejecutando pues obviamente no está dentro de las normas y por eso estos muchachos que salen es por la necesidad porque nadie va a estar en la calle asoleándose todo un día en una moto es la necesidad de llevar los recursos a su casa y eso es lo que ha generado de alguna manera desorden aquí también pero hay que entender esa parte social esa parte social hay un tema Santiago que yo quisiera tocar aquí en Valledupar toca sí o sí y esto es un mensaje para quienes están aspirando en particular nuestro candidato a la alcaldía Camilo Quirós nosotros necesitamos que aquí se haga un catástrofe multipropósito que en la ciudad de Valledupar se pueda establecer cuántos profesionales hay por ejemplo como abogados cuántos médicos tenemos cuántos ingenieros tenemos por comunas cuántas enfermeras en fin cuántos trabajadores de la construcción nosotros tenemos que comenzar a organizar la ciudad si la ciudad quiere crecer como debe ser organizadamente tenemos que hacerlo esto nos va a servir a nosotros para mucho con un empadronamiento para que de alguna manera todo lo que se ejecute porque el presupuesto es de todo se haga de manera óptima y que llegue a las comunidades que debe llegar finalmente Horacio Pava Galván candidato al Consejo Municipal de Valledupar recuérdele a los docentes a la clase trabajadora y al pueblo general el número y el movimiento que lo apoya usted para el Consejo si Santiago pero primero decirle a los trabajadores y trabajadoras de Valledupar no solo a los docentes que son mis amigos me conocen porque estoy en el seno de este gremio de este prestigioso gremio que yo lo hago porque estoy convencido de que son los trabajadores y trabajadoras los verdaderos generadores de riqueza en la ciudad somos los sectores importantes los que aquí impactamos positivamente en la economía hoy sabemos que tenemos que llegar al Consejo de Valledupar a trazar unas verdaderas políticas públicas educativas que puedan servir como solución a muchos de los mandos que nos aquejan hoy que el municipio de Valledupar deje de ser un mero pagador del servicio público educativo de los docentes y que se comprometa a educar a la comunidad educando a nuestra comunidad salimos de muchos de los males que nos están aquejando hoy invito a todos los docentes por supuesto porque hoy ocho de los días directivos de Aducesar están apoyando esta candidatura esto es un tema histórico eso nunca había pasado en el seno de nuestra gremiación y por eso yo me siento muy contento y comprometido por supuesto a todos los docentes y profesores y profesoras un abrazo con mucho afecto y tienen muchos docentes en Valledupar claro que sí son alrededor de dos mil ochocientos dos mil novecientos docentes oficiales en Valledupar pero también docentes que laboran en el sector privado que son conocidos mis amigos invitarlos para que el veintinueve de octubre marquen bien temprano el número ocho en la lista de Alianza Verde en una coalición que se llama Unidos por Valledupar con el logo del partido Alianza Verde gracias doctor Horacio Pava Galván candidato al consejo municipal de Valledupar muchas gracias Santiago Aducesar vela por la defensa de los docentes un cordial saludo al magisterio de Valledupar y a toda la comunidad educativa para invitarlos a votar por el candidato al consejo municipal de Valledupar Horacio Pava Galván con el número ocho en el tarjetón partido Alianza Verde invitamos a todo el magisterio de Valledupar y a la comunidad educativa a respaldar a Horacio Pava Galván candidato al consejo municipal de Valledupar con el número ocho en el tarjetón partido Alianza Verde para que el magisterio y las comunidades más necesitadas tengan una voz en el consejo de Valledupar gracias por tu apoyo gracias muchas gracias Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar